Hola mi gente, hoy Curiosi Vlogs les trae. Rapunzel existen en realidad. Es increíble. Espera cuando veas su rostro. ¿Te has parado alguna vez a pensar cómo se crean los personajes de los dibujos animados y de los cuentos de hadas? ¿Es meramente el producto de la imaginación de un autor particular, o es posible que haya algo más detrás de eso? ¿A lo mejor hay autores que se inspiran en personas reales? Hoy, sin embargo, nos vamos a centrar en un personaje en concreto que está dedicando su vida a yacer crecer su pelo. ¿Es posible que sea la Rapunzel de la vida real? Probablemente sí, ya que se parece mucho al famoso personaje de la película de Disney. Aunque todos la hemos visto en los cuentos y en las películas, también existen carne y hueso y vive en Rusia. Y no solo es el pelo que le hace parecer Rapunzel, espera a que veas su rostro. Aunque su gran melena todavía no ha alcanzado los 21 metros que tenía la famosa cabellera de la Rapunzel de la película Enredados, Tangled, la Sigubanova puede decir que ha logrado algo impresionante ya que su pelo casi igual a su estatura. En la red es conocida como la Rapunzel de Instagram y tiene ya más de 150 mil seguidores, y todo el rato el número sigue creciendo. Te vamos a presentar su historia acompañada con sus fotografías impresionantes. A nosotros nos deja simplemente sin palabras. La década pasada fue la última vez que la modelo de Instagram visitó un salón de peluquería y está muy contenta con el efecto y con sus rizos largos, preciosos en cascada. ¿Cuál es el objetivo de la chica con dejarse crecer el pelo tanto? Según admite la Rapunzel de la vida real, quiere que el pelo le llegue hasta los dedos de los pies. Una vez que lo consiga, lo cortará y donará para hacer pelucas para personas que han pasado por quimioterapias después de sufrir de cáncer. ¡Qué generoso! No sabemos qué situación la ha llevado a tomar una decisión parecida, pero estamos seguros que es una mujer muy generosa y bondadosa. ¿No crees? Hace poco, la SIC ha subido un vídeo en Instagram en el que tiene un vestido con los colores del arcois. Durante la grabación nos presenta detalladamente lo largo que tiene el pelo ya. Puedes verlo debajo. Su pelo es tan largo que podría utilizarlo tranquilamente como una bufanda en invierno y o para posar sin ropa sin revelar más de la cuenta. No es de extrañar que las temperaturas suben tanto en las redes sociales, no. Se puede observar que a la mujer le encanta jugar con su cabello. En las múltiples fotografías es posible notar que hace con él cosas increíbles, por ejemplo, trenzas larguísimas, moños de cuentos de hadas o simplemente lo deja suelto, exponiendo unas trenzas impresionantes. Vale la pena mencionar también que la muchacha tiene un tatuaje en la espalda que representa un personaje de cuentos de hadas. Es como si ella por sí sola no diese la impresión de que nos hemos sumergido en una historia de príncipes y princesas. Desgraciadamente para muchos hombres que puedan ver este video, Rapunzel ya ha encontrado a su Flynn Rider. Él también tiene el pelo largo, aunque hay que admitir que no hay comparación con lo que presenta la chica. La verdad es que su cabello es más que impresionante, aunque hay que admitir que plantea ciertas preguntas. ¿Cuántas pinzas para el pelo tiene? ¿Con cuántos pelos enredados tiene que luchar a diario? ¿Cuánto tiempo lava y seca el pelo? ¿Cómo desatasca el desagüe de su baño? ¿Cómo duerme? ¿Cuánto debe pesar esa cantidad de cabello? ¿Cuántas veces tiene que pasar la aspiradora cada semana, o día, con todos esos pelos? ¿Cuánto acondicionador debe de usar? Estas y muchas, muchas más que probablemente y por desgracia quedarán sin respuesta, por lo menos por ahora. Sin embargo, como era de esperar de una princesa de verdad, la SIG sabe también montar a caballo. Lo hace con gracia, dejando su impresionante melena al viento. Una vez más. Es un placer compartir otro video más con ustedes y si fue de su agrado, no duden en darle like, y suscribirse. Hasta pronto. Les saluda. Curiosi Vlogs. ¡Gracias!